Música Hermanos ungidos de Cristo Por orden de Dios quiero que vengan un momento a este lugar Hay una palabra que Dios está revelando esta noche Perdonen hermanos si estamos alterando el programa pero es que aquí está Dios Dios se habló en la mañana Héctor Que iba a pasar algo no sabíamos si era una tarde o era aquí en la noche Hay algo Si el tecladista de Emanuel puede acompañarnos con un fondo ahí Voy a agradecerle Maynor Morales Yo veo algunos pastores aquí en esta noche Pastor Shoroshé Por favor siervo de Dios Unos minutos nada más Este ministerio ha sido una bendición grande Pero ha estado pasando por procesos muy duros estos últimos días Cojo mensaje y escuchar Dios Y Dios Yo veo algunos que yo me he escuchado porsembly Integrantes de Unhidos de Cristo En cada nombre dice Dios Les he llamado con cariño Y cada talento que he puesto en sus manos Le he dejado con cariño Cuando ustedes no tenían salida Cuando ustedes no tenían una invitación ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan como busca mi presencia? Cuando no tenía nada Cada uno de ustedes dice Dios Pero cuando les abrí puertas Piensa lo que hago Piensa lo que pasó Piensa lo que vino en sus mentes Pero acuerdan donde los he sacado Si están vestidos así Es por amor del ministerio que les he entregado En estos días han entrado dudas de sus corazones En estos días han sentido como ya no Lo que han sentido en estos días Eso han sentido en mi corazón Cuando ustedes ya han subido delante de mí ¿Cuántas veces les he hablado hijos? Reconozca mi presencia y búsqueme a mí Acuérdate Son solos No pueden hacer nada Veo la gloria Veo la gloria de Dios 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 Veo la gloria del Espíritu Santo Empezó a hablar en sus corazones Veo la gloria de Dios Voy a cocinar con el destino De la gloria de Dios Y a hombre Que no puede hacer nada Conierta conmigo Veo la gloria de Dios 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 Pasa tu mano Señor Sobre la vida de tus hijos Tus siervos Que has llamado Señor En este ministerio Oh Espíritu Santo Señor levanta Señor Restabra la fe a cada uno De tus siervos Toda crítica Toda burla Señor en el nombre De tu palabra Lo creamos y lo confesamos Va a ser de una bendición Si Dios Reconocen Señor Delante de ti Somos humanos Cometimos errores Jesús te pido Espíritu Santo de Dios Espíritu de poder Toma tu tiempo 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 Padre en el nombre de Jesús Dios nunca pone cargas Que no podemos llevar Has llevado la responsabilidad Del compromiso Dios 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 Cin Dios Dios yo no he hablado con ustedes pero hay algunos pero hay algunos que están y el amor el amor es el Señor los voy a ver el diablo quiere aprovecharse de este tiempo el diablo es el Señor el diablo es el Señor el diablo es el Señor porque el diablo es el Señor 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 muchas gracias hermanos ahí en sus lugares por favor levanten sus manos esta agrupación ha estado pasando por momentos muy difíciles hermanos los hemos visto en las actividades y yo públicamente hoy quiero agradecer a todos los pastores y a todas las iglesias que les dieron la invitación a los ungidos de Cristo pensando que iba a estar Jacobo y no cancelaron las actividades las puertas se permanecieron abiertas y las invitaciones se mantuvieron de pie que Dios los bendiga pastores familias e iglesias que han sido una bendición para los ungidos de Cristo en estas últimas semanas en estos meses no hay palabras para decir todo esto los que han bendecido los que han honrado este ministerio serán bendecidos por la mano de Dios y serán honrados por Dios mismo porque no lo han hecho con el hombre lo han hecho con lo que Dios ha levantado y ha honrado en el país de Guatemala en este tiempo Oliver levanta tus manos allá atrás muchas cosas empezaron a ocurrir sin esperar sin planificar en la agenda humana pero en la agenda y en el corazón del Padre ya estaba señalado las sazones de estos tiempos Dios Dios nunca se equivocó al pasarte por procesos y nunca entendías y las mil preguntas que estaban en tu corazón hoy tienen muchas respuestas para ti Oliver Dios ha puesto sabiduría y gracia en ti en este tiempo no ha sido fácil Oliver has llorado en silencio te han criticado y te han señalado han cuestionado tu liderazgo tu llamado y tu ministerio Oliver pero el que te llamó no ha dudado de ti y rabashandalea basomalaya Padre en el nombre de Jesús bendecimos a tus siervos a este ministerio Padre a cada uno de los integrantes de este ministerio al cuerpo técnico Señor al ingeniero de sonido a este varón Señor que ha corrido con un gran compromiso una gran responsabilidad en cada evento a su equipo de trabajo lo bendecimos en el nombre del Señor en esta noche Padre tú sabes que no estamos haciendo esto por voluntad humana mucho menos siendo movidos por sentimientos y emociones sabes que los amamos que son compañeros nuestros pero no hacemos esto Señor por el vínculo de la amistad que nos une es tu presencia es tu gracia oramos por ellos y los bendecimos los amamos Señor fortalécelos y ayúdalos en este tiempo que viene Padre en esa agenda Señor que has puesto delante de ellos en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche te amo gracias Señor en el nombre de Jesús para la gloria y la honra del Señor su bendición ha sido sobre todos y ha sido para nosotros muchas gracias buenas noches amén